Eran las dos de la tarde del miércoles 20 de septiembre cuando un estruendo les llamó más que la atención, pues les robó la paz y los llenó de ansiedad ante la incertidumbre de que lo provocaba. La vida de María Berríos Alvarado y su familia ya no sería igual tras enfrentarse con la realidad de lo ocurrido contigo a su hogar en el barrio El Echal Arriba. Prácticamente eso fue como a las dos, a dos y media de la tarde, nosotros nos encontramos pues como les dije en los bajos de mi casa, más o menos pues lo que se sintió fue un temblor, nosotros miramos por la ventana y se veía como si fuera un tipo tornado, pero a toda esta pues nosotros pensábamos que era pues a lo mejor desprimimiento de tierra o la misma lluvia y pues cuando salimos al otro día por la mañana que vimos que como tal fue que se fue la carretera, pero en cuestión de experiencia pues fue horrible porque la casa tembló, las ventanas retumbaban y pues eso prácticamente fue lo que pasó. Y en ese momento dado que está ocurriendo eso, la casa está temblando, ustedes no tienen idea que está ocurriendo, que pasa por la mente. Bueno nosotros, por lo menos mi esposo y mi nena pues dijimos pues está temblando, pues por lo menos yo me puse nerviosa y yo le dije a él pues vámonos para el cuarto a ver lo que pasa, pues pues que nosotros decidimos quedarnos aquí porque jamás pensábamos que iba a pasar esto, que eso prácticamente fue lo que sucedió. Berrios confesó que lo visto superó su imaginación. Pues prácticamente llevo 13 años viviendo aquí, han pasado eventos pero nada como esto y ver como la cajetera prácticamente se perdió por completo, es que eso pues no pensábamos que hubiera pasado eso. Y obviamente me estaban comentando que estaba dado cierto temor mantenerte la hacienda. Por lo menos después del evento yo tengo que dormir bajo medicamento. Hay mucha gente que me dice, ah pero por qué, y bueno porque a lo mejor la misma ansiedad, el pensar que tan frágil que es la vida porque prácticamente eso se dio a par de horas, que puede ser que pues se siga yendo más o pase otra cosa peor. Puerto Rico no se sabe que pueda pasar. Incluso Berrios tiene una vecina que hacía tres meses había comprado una casa en la localidad, pero a raíz del derrumbe ya no cuenta con acceso a su residencia, incluso podría ser expropiada. Lo que sí comenta es que la carretera sería desviada por la parte trasera de la montaña. Desde Barranquitas, Rafael Alfonso Camacho, Nelcar Cardona Soto, URATV Noticias. Nelcar Cardona Soto